Su vida fue una locura y su sueño se hizo realidad. Él revolucionó un género de música por todo el mundo. Pacheco es el maestro. Y abrió las puertas de la fama a muchos. ¿Un dios musical? Esta es su historia. Este es su homenaje. Yo soy la salsa. Estreno sábado 9 de enero a las 6.45 pm México, 9.45 pm Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!